Hola, se aguate. Novedades. Grabé el partido de Atlanta y estos desconsiderados me lo arruinaron. ¿Lo guardaste el partido? Un partido ganado, ¿para qué borrarlo? ¿Qué tal, muchachos? Con una gana de vivir que me muero. Adi Sam, ¿cuánto sale una silla de ruedas como esa? ¿Como esta? No, olvidate, querido. Esta silla no tiene precio. Era de un partizano paralítico. Si me dan unos pesos, soy insobornable.